No moriré de penas Y si mi novia me dejó Si ya no tengo dinero Y si el trabajo se acabó Vuelvo a levantarme Y si mi novia me dejó Si ya no tengo dinero Y si el trabajo se acabó Mañana sale el sol diferente Si mi novia me dejó Porque el banco está en blanco Bueno que le vaya bien Yo también arranco Ni Lamborghini ni Phantom Te trancas me tranco Pa' que te voy a mentir si te soy franco Sé que por Facebook andas al tanto Que te devuelva aquí Que te pague cuanto No quiero el número de phantom Me caigo me levanto Pero al lado tuyo ya no aguanto De primera pa' que gaste lo que tiene en la cartera Y si mi novia me dejó Y si mi novia me dejó Si ya no tengo dinero Y si mi novia me dejó Que te voy a mentir si me trata lo que tiene en la cartera Y si mi novia me dejó Y si mi novia me dejó